¡GORBITÍ! ¡GORBITÍ! ¿Ahora la veis? ¡Ahora no la veis! ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate, Pedrusco! ¡Tú lo entiendes de cualidades afiladas! ¡Ya empezamos otra vez con las garras! ¡Sí! ¡Ya sabemos de vuestras cualidades! ¡Pero a ver qué tal las utilizáis para la siguiente prueba! ¡GORBITÍS! ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Pues que comience el desafío de las escaleras giratorias! ¡Puedo hacerlo! ¡Mi caparazón me protegerá! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Su caparazón lo protege del fuego! ¡Pero no lo veis un poco fálido! ¡Sorprendente! ¡Tenazas está a punto de superar la prueba! ¡Pero, oh, oh! ¡Lo conseguí! ¡Oh, qué lástima! ¡Tenazas el Terrible es el primer descalificado! ¡Je, ja, 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 ja! ¡No le quedarán ganas de subir en una noria! ¡Me toca a mí! ¡Ah, ah, 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 ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Su grito a tercio pelado ha destruido también la escalera! ¡Ah, ja, 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 ja! Lástima, guardián que grita ¡Ey colega! Puedo rendirte si quieres No te veo muy decidido Tranquilo Tú primero Es normal que tengas miedo de quemarte ¡Asúmelo! ¡Estás hecho de madera! No hay que confiarse El fuego violeta es muy traicionero ¿Logrará Tassarow pasar al otro extremo? ¿Quién lo iba a decir? ¡Tassarow ha logrado apagar el fuego con hojas! La naturaleza es muy sabia El viento aviva el fuego Las hojas tiernas lo ahogan ¡Claro que sí, amigo! Hay que confiar más en la naturaleza El ganador de la prueba de las escaleras giratorias es ¡Tassarow, el señor de la tribu del bosque! ¡Golviciar! CC por Antarctica Films Argentina